Están tan cerca de la boca que mucha gente confunde esta picadura con una mordida. La picadura es horrible, porque el cien pies no solo hunde sus pinzas en el cuerpo de la víctima, sino que al mismo tiempo bombea veneno. Los cien pies tienen la mala costumbre de comenzar a comer mientras sus víctimas aún están vivas. La mayoría son demasiado pequeños para causar problemas, a menos que sea un gigantesco cien pies de Vietnam con 30 centímetros de mal humor. Chris Kiernan descubrió de la peor manera lo malo que puede ser que una mascota se enoje. Entré al cuarto para cambiar el recipiente de agua de mis cien pies. Puse las manos adentro. Estaba cambiando el agua y quitando los grillos y los ratones muertos. El cien pies que estaba oculto corrió y se arrojó sobre mi mano. La primera reacción fue quitar la mano, pero no quería asustarlo ni dejarlo caer, así que dejé que avanzara solo. Se dio vuelta y me mordió justo en el dedo del medio. Inmediatamente cerré la jaula y la trabé bien. Y bajé las escaleras corriendo y me lavé la mano con agua tibia. Al correr, Chris aumentó su ritmo cardíaco, lo que acelera los efectos del veneno. Mi dedo duplicó su tamaño. El dolor seguía aumentando. Era un dolor insoportable. Sentía que me había agarrado el dedo contra la puerta. Me estaba mareando y sudaba profusamente. Sentía náuseas. Perdí la visión. Me zumbaban los oídos. Mi dedo medio estaba en llamas. La madre de Chris lo había llevado a la sala de emergencias. Pero el sufrimiento no había terminado. En la sala de espera me sentía mal. Se me inflamó más. Me empecé a marear. Y mi mamá me dijo que me puse muy pálido, que los labios se pusieron blancos. Dijo que empecé a girar los ojos hacia atrás y casi me desmayo ahí mismo. Vino una enfermera y me puso hielo en el cuello y me sentí mejor. Igual sentía náuseas. El doctor, como tratamiento, me dio Benadryl con intravenosa. Y me dio dos píldoras de percocer. Ninguno me ayudó. A la mañana siguiente me seguía doliendo, pero no tanto. Me paró mucho el dolor. Pero la inflamación duró dos semanas. Hay una sola muerte documentada por picadura de cien pies. Pero eso no quiere decir que no duela. Fue la experiencia más dolorosa de mi vida. No quiero que me vuelva a pasar. Su belleza los hace atractivos como mascotas. Pero no se engañen. El pez escorpión tiene los encantos de un asesino a sueldo. Pero ¿cómo puede picar un pez? En una pecera. Vine a alimentar a los peces. Noté que la pecera estaba sucia y decidí tomarme un par de minutos para limpiarla. Quité la tapa e introduje una herramienta para limpiar el costado. No sé qué pasó, pero perdí noción de lo que hacía. No prestaba atención. No sé si soñaba despierto o qué. Solo puedo decir que el pez escorpión nadaba debajo de mi mano en el momento en que yo la bajé y lo golpeé en la cabeza. En seguida sentí un ardor en el dedo, como una inyección en la punta del dedo. Sabía lo que significaba. Había sido envenenado. Me quité el guante, me miré la mano y vi gotas de sangre. Me dolía mucho el dedo. Me palpitaba. Me habían envenenado. Y sabía que debía poner la mano en agua caliente lo antes posible. Steven Marcus estaba seguro de que el agua caliente lo ayudaría. ¿Pero es lo mejor que se puede hacer? En el Centro de Control de Envenenamientos de Nueva Jersey se suele dar este consejo. Se lo lee en todos los libros. Mencionan el agua caliente y, en teoría, funciona. El veneno es sensible al calor y al calentarlo se descompone. El doctor Steven Marcus es director del Centro de Control. Y ahora sabe por experiencia propia lo dolorosa que puede ser la picadura de un pez escorpión. Todo mi cuerpo reaccionaba al terrible dolor. Era terrible. El agua caliente no me ayudó nada. No haría que un paciente mío sufriera el dolor que sufrí. Fue el peor dolor que sentí en toda mi vida. Tuve otras malas experiencias con dolor. Nada se compara a esto. El dolor de los cálculos es nada comparado con el dolor de una picadura de pez escorpión. El pez escorpión usa el veneno como defensa. No está diseñado para matar. Pero eso no evita que sus víctimas crean que van a morir. El dolor duró aproximadamente tres horas. Y de pronto se detuvo. A las tres horas comenzó a desaparecer y sentí que en la siguiente media hora el mayor dolor se fue. Los aguijones del pez escorpión parecen hermosas aletas emplumadas en la parte de abajo y de arriba de su cuerpo. Vienen en tres partes. Hay una aguja hueca cubierta con una funda y una glándula de veneno en la base de la aleta. Si se la toma, la aguja perfora a la víctima. La funda se retrae y le inyecta el veneno. El pez escorpión no tiene control sobre esto. Los peces tienen una defensa llamada pasiva. Ellos no atacan a nadie. Todos sus mecanismos son para evitar que se los coma algo más grande. Por su invulnerabilidad, el pez escorpión no es tímido. Un rasgo que puede hacerlo atractivo para un buceador inocente. Cuidado, una picadura bajo el agua puede ser fatal. El veneno del pez deja a la víctima más que solo dolor. Un alto porcentaje de gente que es envenenada tiene ampollas que suelen tener un líquido amarillento adentro. Las ampollas aparecen una hora después del envenenamiento y pueden durar varias semanas. Enfrentarse con un pez escorpión es un error que se comete solo una vez. Ahora puedo decir oficialmente que ya no limpio la pecera. Alguien viene una vez al mes a limpiarla. Yo le prometí a mi esposa que no pondría mi mano en esa pecera nunca más. Mil aficionados a los peces reciben picaduras de este hermoso pez cada año. Y aún se recomienda el uso de agua caliente para el dolor. Pero si el dolor es muy fuerte, como en este caso, es mejor visitar un centro de control de envenenamientos. Estos animales no tienen respeto ni siquiera por los expertos. El pez escorpión no es el único que pica. A continuación, veremos un encuentro con una raya venenosa que casi le costó la vida a este hombre. Una picadura de esta criatura acuática puede ser muy dolorosa. Pero esta no es una típica historia de un hombre y un pez. Danny Cripps, de Tampa, Florida, casi murió de un ataque de una raya venenosa y las complicaciones que le produjo. Todo comenzó cuando Danny salió a navegar con su hijo. Navegamos por la bahía un par de veces y regresamos y Michael quería volver a salir para demostrarme lo rápido que iba el barco. Pero este pasatiempo inocente terminó mal. No había viento. En un momento había y luego desapareció. Debimos bajarnos del barco e íbamos a empujarlo hasta el muelle para empezar de nuevo y esperar que soplara viento. Dí tres pasos y... ¡Wow! Sentí algo que me golpeaba. Pensé que un tiburón me había mordido la pierna. Pensé que no iba a tener nada. En serio, me dolía mucho. Las rayas venenosas acechan en las bahías. Medio enterradas en la arena es casi imposible verlas. El problema es cuando alguien las pisa y responden del único modo que saben, picando. Espantoso. Se sabe que es una raya. ¿Qué más puede hacer doler todo el cuerpo durante varias horas? Transcurrieron cinco horas hasta que Danny fue tratado. Y el dolor persistió. Duró entre cuatro y seis horas. Y luego desapareció de a poco. Y con un Tilenol 4. Fue un dolor muy, muy fuerte. Es muy, es muy... Poderoso lo que se siente. Nunca había experimentado algo así en mi vida. Un día que Danny nunca olvidará. Pero si pensaba que todo había terminado, estaba fatalmente equivocado. Al tercer día, me sentí un poco mal. Y empecé a sentirme raro. Me levanté y fui a... Fui a ducharme. Miré mi pierna y estaba supurando. Vi un hilo de un líquido que salía de mis puntos. Me agaché y tomé un poco. Lo olí y olí a pescado muerto. Era obvio que la raya venenosa había dejado más que un mal recuerdo en Danny. Cuando llegué al hospital me revisaron y enseguida el doctor me dijo que estaba muy enfermo y que debía estar en el hospital y que pasaría un tiempo allí. Lo trataron a tiempo. El señor Cripps habría perdido su pierna. Si pasaban otras 24 horas más, obviamente podría haber perdido la vida. Danny fue revisado por el doctor Chef Swagger, que reconoció el problema enseguida. Había tenido la suerte de haber visto un paciente en Baltimore cuando trabajaba allí. Había habido un caso de Vibrio vulnificus. Lo había contraído por exposición a una ostra de la costa este. Y tenía una herida muy parecida a la del señor Cripps. Danny sufría de una infección virulenta secundaria conocida como facitis necrotizante. La facitis necrotizante es una infección que ataca la fascia muscular. El tejido muere, está en necrosis, se desprende y se vuelve gangrenoso. Y una vez que el tejido muere, nada se puede hacer para revivirlo. El primer trabajo del doctor Swagger fue ver qué tan avanzado estaba. Buscó sus instrumentos para abrir la pierna y dijo, ¿quiere que lo anestesie o no? Y yo dije, ¿cómo le parezca? Dijo, necesitamos actuar. Sabía que iba a ser feo, lo sabía bien, muy bien. Había tejido muerto allí. La pregunta era, ¿cuánto había avanzado? Y si era profundo. Inmediatamente abrió la pierna y empezó a trabajar, no sentí nada. Cuando empecé a hurgar, me di cuenta de que había más necrosis de la que realmente había esperado. Empezó a quitar líquido muerto de mi pierna, era marrón y olía a pescado muerto. El mar está plagado de estas bacterias y fue solo la gravedad de la herida que causó la raya y la demora en hacerla revisar, lo que le permitió ingresar al sistema de Dan. Las toxinas que la bacteria produce disuelven el tejido, la grasa y los músculos, haciendo de todo ello una masa que puede absorber nutrientes. Si no se lo trata, puede matar. Si hubiera esperado seis horas o si hubieran pasado 24 horas más, habría perdido la pierna. Y si no se hubiera tratado por otras 24, 48 horas, hubiera tenido un shock séptico y ese shock le hubiera causado la muerte. Danny necesitaba una operación radical para volver a caminar. Me sacaron un músculo de la espalda y usaron una técnica nueva. Trajeron mi músculo a través de la piel hasta el frente y me dieron un músculo en el frente con uno de mis músculos de atrás. Aunque la bacteria es común, es muy poco frecuente que la gente se infecte. La mayoría de los casos que se dan en la playa no necesita atención médica. Una laceración superficial debería ser fácilmente limpiada usando solo agua dulce y luego poniendo un apósito. La herida profunda que puede tener partículas pequeñas y que puede tener alguna bacteria es la que necesita atención médica y tratamiento con antibióticos. Para Danny, lo que empezó como un problema con una raya venenosa, se convirtió en una lucha por su vida. Tardé un año y medio en poder caminar sin cojear y poder caminar sin inflamación. Aún hoy me duele. Aún se siente tirante y tengo dolores. Pero más allá de alguna recaída y de la terapia que debo hacer, luego de cinco años ya no caminaré cojeando. Cinco mil personas son picadas cada año por rayas venenosas en los Estados Unidos. Y con cuidado inmediato se puede reducir drásticamente el riesgo de complicaciones. Lo mejor es salir del agua inmediatamente y buscar una fuente de agua, que debe ser agua dulce, preferentemente caliente o tibia, para desactivar mejor la toxina. La toxina es lo que causa el mayor dolor. Cuanto antes se lave, mejor se sentirá el paciente. Tucson, Arizona. Hay un forajido en el pueblo. Arizona es el hogar de uno de los escorpiones más peligrosos de los Estados Unidos, el centruroides vitatus. Son pequeños, pero su veneno es comparable al de una cobra. Esta familia, los Bryce, fueron aterrorizados por estos insectos. Levanten sus manos y fueron picados. Este escorpión puede vivir en la más pequeña grieta. Y construir una casa en el territorio perfecto para escorpiones implica que es cuestión de tiempo, hasta que alguien se los encuentre. A Blake lo picaron en medio de la noche. Eran las 4.30 de la mañana y se había acostado con nosotros. Tenía 5 años en ese momento. Y lo picó en la pierna. Y gritó que lo habían picado o que le dolía la pierna. Y Kathy iba a masajearle la pierna y entonces en ese momento le picó el dedo meñique. El veneno del escorpión es tan potente que incluso la dosis más pequeña nos da un síndrome clínico completo. Quizá depositó la mayor parte del veneno en Blake porque Kathy no tuvo casi reacción. Mientras que Blake tuvo una reacción muy grave y empezó a temblar mucho, entonces sufrió una serie de convulsiones. Comenzó a girar los ojos y tuvo un dolor abdominal muy fuerte. Los músculos comenzaron a dolerle y sus ojos en cuestión de 15 minutos comenzaron a girar en círculos. Lo bueno de la picadura del escorpión es que los síntomas se reconocen fácilmente. El doctor Jude McNally, director del centro de control de envenenamientos de Tucson, sabe de escorpiones. El síndrome del ojo errante es lo que más facilita el diagnóstico de una picadura de escorpión. En una sala de emergencias a las 3 de la madrugada llega un niño de 2 años que no puede enfocar los ojos. El niño parece estar dolorido, aunque no hay reacción local. Podemos identificar que es por un escorpión por el síndrome del ojo errante. Paige estaba acostada en el sofá, suele ser de noche. Ella estaba acostada en el sofá y gritó por la picadura. Inmediatamente sintió un hormigueo, un impulso eléctrico casi como un rayo que cruza horizontalmente el cielo. Así se siente. Y le subió por la pierna. Ella había gritado y de nuevo se le nubló la vista y los ojos no paraban de moverse e inmediatamente supimos que había sido otro escorpión. Es el tamaño del niño lo que lo hace vulnerable al veneno del escorpión. La misma cantidad de veneno que puede adormecer mis brazos y darme hormigueo y dolor varios días. Basta para diseminarse a todo el cuerpo de un niño, hacerle girar los ojos, causarle hiperactividad y aumentar las secreciones pulmonares, acelerar el ritmo cardíaco y subir la presión arterial. Puede necesitar que lo mantengan vivo con aparatos para superarlo. ¿Pero cómo lo logra el veneno del escorpión? El veneno del escorpión es una combinación de neurotoxinas que afectan la manera en que transmitimos los impulsos nerviosos. Inicialmente al picarte se siente un ardor, un dolor punzante. Pero eso puede convertirse en entumecimiento que viaja desde la picadura en dirección al corazón. Mientras nuestros nervios disparan sin cesar, vemos otros síntomas en el cuerpo. Aumento del ritmo cardíaco de la presión arterial, el síndrome del ojo errante, hiperactividad que en los niños se parece a un ataque. El veneno lo que hace a los impulsos nerviosos es que generen esos movimientos involuntarios. Pican con un segmento de su cola muy bien adaptado que se denomina Telson. Sorprendentemente, el veneno no viene de la punta de la cola, sino de un surco que se puede ver al costado. El segmento bulboso es donde está la glándula de veneno que puede ser rellenada luego de cada picadura. Que piquen puede dar miedo, pero es importante saber cómo reaccionar. A pesar del hecho de que el centruroides pitatus puede causar la muerte, los adultos sanos pueden tratar los síntomas en sus propias casas. Los niños, quienes sufran depresión arterial alta o cardiopatías, deben ir a una institución médica porque su vida puede correr peligro. Luego de los envenenamientos nos dijeron que todo lugar con apertura lo suficientemente grande para poner una moneda bastaba para un escorpión. Pusimos cosas como lana de acero en las grietas más grandes y usamos espuma expansiva para sellar esos lugares muy bien. Tomamos todas las precauciones que pudimos en la construcción de la casa. Con picadores tan escurridizos, es imposible que una casa sea ciento por ciento segura. ¡Ah, un escorpión! Saben cómo enfrentar a estos picadores y lo previeron. Pero ciertamente, para nuestra próxima víctima, fue de hecho algo inesperado. Los picadores que vimos hasta ahora son bastante famosos. Tim Saxon encontró a uno de los más escurridizos del mundo y tuvo suerte de salir con vida. Viajaba por Australia hacía doce meses y los últimos seis meses los pasé en Kearns, la selva tropical junto a la barrera de coral. Las condiciones eran inmejorables, era hermoso. Todo lo que había soñado, comencé a bucear y se convirtió en una obsesión. Australia está colmada de picadores peligrosos y Tim estaba por conocer al más letal de todos, una Irukandji. Estaba subiendo al barco, me tomé del pasamanos y cuando lo hice, apareció frente a mí y caminó por mis brazos. Cuando las medusas hacen contacto con algo vivo, instantáneamente disparan de sus tentáculos arpones diminutos, llamados nematocitos. Cada arpón lleva una dosis de veneno y con diez mil nematocitos por milímetro cuadrado, hasta las medusas pequeñas pueden dar dosis gigantescas, como Tim estaba por averiguar. Vi cómo cruzaba mi brazo y fue hermoso en realidad, estaba brillando, como cuando se ve una gota de lluvia que brilla a la luz. Tenía diferentes colores en el cuerpo y yo imaginaba cómo se movía suavemente en el mar y era hermosa, era increíble. Pero la Irukandji, como su prima más famosa, la avispa marina, es una especie costera. Suelen estar en las playas concurridas, por lo que es extraño recibir una picadura fuera del agua. No podía ser un Irukandji, porque estaba afuera. Lo descarté, me dijeron que prestara más atención y avisara si pasaba algo. Y mientras teníamos la conversación, me desmayé. El veneno de la Irukandji es una neurotoxina. Tim la sentía entrar en su sistema. El dolor que atacaba mi cuerpo cobró velocidad al llegar a mi columna. Es como si alcanzara el lugar al que quería llegar y empezara a causar daños. Hasta ese momento era un dolor fluctuante. Era doloroso, pero no se comparaba con lo que fue luego de llegar a la columna. Allí sentí que me arrancaban la espina dorsal. Por fortuna, inmediatamente después de que Tim se desmayó, el capitán pidió un helicóptero que tardó solo minutos en llegar. Pero para Tim, el tiempo no tenía sentido. El viaje en helicóptero me pareció eterno. Sentía que eran horas. Mis habilidades motoras no funcionaban y no podía mover los brazos ni los labios. Casi no podía mover los ojos y solo miraba hacia adelante. No podía ver qué hacían a los costados. Oía cosas. Era necesario ser veloces porque el veneno de la medusa iba al corazón de Tim. Lo único que veía desde mi cama porque no podía mover los ojos era el monitor cardíaco. Me senté allí y recuerdo haber visto algo como cinco latidos por minuto o algo parecido. Sentía que no quería morir, pero me estaba muriendo. Disfruté la vida hasta ahora. Hice las cosas que quería y morí haciéndolo. Gracias a la tecnología moderna, pudieron hacer latir el corazón de Tim. Y luego intentaron algo nuevo. Decidieron tratar una técnica nueva. Yo estaba usando una solución a base de magnesio y yo fui uno de los primeros al que le inyectaron la solución. Pero debieron inyectarme tanta solución de magnesio que cada media hora me hacían análisis de sangre y me realizaban diferentes pruebas reactivas para asegurarse de que el magnesio no me envenenara. Y trataban de evitar que una solución me matara, la inyectada por la medusa. Y para eso casi me matan con magnesio. Funcionó, pero el sufrimiento no había terminado. Después de que me llevaran hasta la unidad coronaria, mi corazón decidió hacerlo opuesto a lo que venía haciendo. En vez de desacelerarse, comenzó a acelerarse para ver qué podía hacer. Latía tan fuerte que se veía como palpitaba el pecho. La presión aumentó y sentí que iba a explotar. Pensé que iba a morir. Pero era la unidad coronaria y sabían exactamente qué hacer. Me inyectaron algo para desacelerarlo y con eso lo lograron en un minuto o dos. Este veneno mata presas pequeñas como peces, pero los efectos en una persona pueden ser igualmente devastadores. Tim estuvo en el hospital durante tres días y sufrió efectos secundarios a largo plazo. Un problema que me dejó fue la presión arterial muy alta. Debí sacar el alcohol y la cafeína de mi dieta. Tengo una dieta estricta, perdí bastante peso. La picadura del Irukandji cambió totalmente mi vida. La picadora que muchos nos cruzamos es la abeja. Pero esta no es una común. Es la temida abeja africanizada o abeja asesina. Su meta es matar a su blanco. Eliminarlo completamente como amenaza no es un proceso para espantarlo ni para perseguirlo. Es para matarlo. De hecho, son súper agresivas. Al molestar a una colmena, las abejas europeas envían a dos o tres a picar. Una colmena similar de abejas africanizadas puede enviar dos o tres mil abejas a picar. Es una importante diferencia. En los últimos 20 años, las abejas subieron desde América del Sur hasta el sur de los Estados Unidos. Desde entonces, los especialistas en eliminación de abejas africanizadas están ocupados. Hoy llegaron a una casa abandonada. Los dueños planeaban renovarla hasta que vieron la cantidad de abejas muertas dentro. Lincoln Perino es exterminador de abejas y hay pruebas inequívocas de la presencia de una colmena. Parece que han estado aquí hace un tiempo. El humo los deja ver todos sin ser atacados. El humo ataca sus instintos. En estado salvaje, al percibir humo, las abejas se preparan, recogen toda la miel que pueden y se disponen a partir pensando que su casa será demolida. Desactiva todo instinto que tengan de atacar. Solo porque el humo las confunde, no crean que las abejas son torpes. Responden mejor a la amenaza que cualquier fuerza entrenada y están bien armadas. Mantienen sus aguijones con púas detrás de ellas, protegidos por una funda. La doctora Leslie Boyer trabaja en el Centro de Control de Envenenamientos de Arizona. El aguijón se mantiene superficial en la piel y las abejas escapan, soltándolo y dejando atrás un equipo de veneno que consiste en un par de glándulas de veneno. Conductos que los conectan al aguijón. Y un maravilloso y pequeño mecanismo que lentamente, en un par de minutos, hurga más profundo en la piel e inyecta veneno al avanzar. De hecho, en cuestión de un par de minutos, la cantidad de veneno inyectado sigue aumentando. Si hay un solo aguijón, hay tiempo para quitarlo antes de que el veneno comience a penetrar. Si uno es picado por muchas abejas, quitar todos los aguijones es imposible. Y las abejas africanizadas pican en masa, como bien lo saben los exterminadores. Me picaron en los ojos. La mayor cantidad de abejas que me picaron a la vez fueron 15. Estuve en la sala de emergencias tres veces en seis años y medio. Las abejas que están adentro reaccionan. Lincoln no tiene alternativa. Las rocían. Ahora se pueden ver todas las abejas que salen. Quizás regresarán y se quedarán en la pared. Hay mucha colmena. Fue el primer aguijón que entró. Sí, diría que con la cantidad de colmena que ya sacamos y la cantidad de abejas y las agresivas que están en esta colonia, aún no ha muerto. Ah, quizás hay mucho que proteger aquí. Muchos espacios abiertos. Hasta ahora dos picaduras, dos. ¿Qué se debe hacer si se es atacado por una abeja asesina? Tip Tillsdale sabe. Si uno se acerca mucho a una colonia de abejas africanizadas, verá rebotes. Las abejas se rebotarán en su rostro. Es una advertencia. Es la única que dan. Si las abejas que rebotan te consideran una amenaza y no sales del lugar rápido, te picarán, iniciarán un ataque. La segunda parte del proceso es que las abejas guardias a la entrada de la colonia reaccionarán. Eso pasa dentro de los 18 metros de la entrada de la colonia. La tarea del guardia es incapacitarte, asustarte para que arrojes más dióxido de carbono al aire. Así la colonia comenzará a rebotar. Y si tardas en irte, más abejas te picarán. Las abejas no atacan solo a personas y no todos pueden escapar. Los perros que suelen estar confinados a un patio corren riesgos. También hay problemas con caballos. Algunos animales muy valiosos fueron picados por abejas cuando estaban en entornos cerrados. Y los caballos mueren por esto muy rápido. La gente tiene más suerte y las abejas no alcanzaron sus objetivos. Teníamos miedo de que fueran peor de lo que son. Como médica en el negocio de la toxicología, de hecho yo estoy contenta de que no haya habido la invasión que esperábamos. No podremos erradicar a las abejas africanizadas en Arizona a menos que se haya una solución genética. Ah, debemos controlarlas y alejarlas de las personas todo lo que podamos. Para algunos la picadura puede comenzar como un misterio. Anna Gussett fue atacada a una agradable tarde en Texas. Habíamos nadado en la piscina toda la tarde. Fui a recoger los juguetes del agua, tomé un cojín de una silla y lo puse junto a la piscina para apoyar la rodilla. ¡Au! Enseguida sentí un dolor punzante horrible en la pierna. Me paré y miré el cojín y había algo peludo. Pensé que era una hoja. Pero no era una hoja, era una oruga. Y Anna estaba por descubrir de que es capaz. Luego el dolor subió por mi pierna. Era muy, muy doloroso. Era un dolor punzante en la pierna. Se dirigía a mi pecho. No tenía idea de qué era y nunca sentía algo así. Lo puse en una bolsa hermética y pensé que debía ir enseguida a la sala de emergencias porque temía sufrir un infarto. Subí al auto y conduje hasta la sala de emergencias más cercana a 30 minutos de distancia. Camino allí, tomé el celular y los llamé y enseguida me transfirieron al centro de control de envenenamientos. Me hicieron describirlo. Yo hablaba por teléfono, conducía y trataba de ver en la bolsa con la oruga. Y enseguida se dieron cuenta de qué había ocurrido. Allí el director del centro de control de envenenamientos es Doug Morris. El gusano de pollo es pequeño. Es como una pequeña bola peluda de 4 centímetros. Son orugas muy bonitas, pero causan un dolor terrible cuando pican a alguien. Es un mecanismo de defensa de la oruga. Lo único que hay que hacer es tocarla. Ellas no están buscando picar a nadie. Es solo instinto de supervivencia. Muchas especies de orugas están armadas con pelos irritantes. Pero el gusano de pollo va un paso más allá. Cada pelo se rompe al tocarlo. Cada punta contiene una reserva de veneno que causa los terribles efectos en la víctima. No podía creer la cicatriz que me dejó y el dolor que causó. Parecía una quemadura en la piel por días. Y el dolor tardó en irse por lo menos un día o dos. Lo bueno es que estas orugas no son un problema todo el año. Los gusanos de pollo son peligrosos solo un par de veces al año. Es un ciclo de vida. La oruga se convierte en polilla. Y hay un solo momento en la primavera, a comienzos, en que están en la etapa en que tienen el sistema de picadura en la piel. Y hay un corto momento en el que se les cae el pelo en el otoño. Si las orugas peludas lastiman, ¿qué más hay allí afuera? Nuestro próximo picador no es nada sutil. Puede picar cuando alguien le da media oportunidad. La hormiga de fuego. Viviendo en Texas, no se puede escapar de una picadura de miedo. Las culpables son un grupo endemoniado. Las hormigas de fuego. Llegaron para quedarse. Nadie está a salvo. Vivo en Texas y me picaron hormigas de fuego. Vivo en Texas y me picaron hormigas de fuego miles de veces. Vivo en Texas y me picaron hormigas de fuego muchas veces. Las hormigas de fuego están en todas partes. No podrán escapar de ellas. Texas no es el único lugar de los Estados Unidos en el que hay hormigas de fuego. Pero sin duda, es uno de los lugares donde prosperan. Como bien lo sabe Doug Boris. Las picaduras más frecuentes en el verano son las producidas por las hormigas de fuego. En los meses clave, con el calor del verano, recibimos 10 llamadas por día de gente que estuvo expuesta o fue picada por ellas. Las hormigas de fuego vinieron de Brasil. Quizá llegaron a los estados del sur en tierra que los barcos traían como lastre. Pero lograron progresar mucho. Si viven en Texas y salen, los picarán. Eso es inevitable. Lo que las hace malas es que pican muchas veces. Una se afuerra y pica varias veces. Pero son enjambres, así que nunca te pica una sola. Te pican 200. Por moverse en enjambres, pueden matar. Responden rápida y furiosamente a cualquier molestia y lo hacen de a muchas. Considerarlas una simple peste es subestimarlas como lo descubrió esta familia. Las hormigas nos picaron a todos. Charles y Rachel Latham vivían fuera de su territorio. Pero ahora viven en el centro de él, Texas. Charles y su hija mayor, Annie, salieron a caminar. Rachel estaba en la casa con el nuevo y ruidoso miembro de la familia. Caminamos un poco y regresamos al auto. Luego, ella bebió un poco de agua en el extremo del estacionamiento y se quejó de comezón en la pierna. Sin advertirlo, Annie había pisado uno de estos hormigueros. Vi a las hormigas subiéndose a ella. Charles enseguida se las quitó de encima. Las hormigas de fuego tienen una manera única de picar. Cada hormiga de fuego se toma de la piel con sus mandíbulas como si fuera con los dientes y se aferra. Uno no lo siente y en la parte de atrás, en el abdomen, tiene un aguijón y pica repetidamente mientras rota en círculo. Esa picadura duele e inyecta una cantidad pequeña de veneno con efecto local que causa dolor. Para estas hormigas, picar no es solo una defensa, también es su arma de caza. Las cazadoras se aferran con tenacidad con sus mandíbulas y pican todo el tiempo. En segundos, este gusano tendrá una muerte lenta y terriblemente dolorosa. Ser picado es parte de la vida en Texas. La habían picado antes y no me preocupé y fuimos a caminar un poco más. Pronto notarían que esta vez era diferente. La reacción común, la reacción que yo tengo, es que duele. Pican y duele. Y yo la saco, el dolor se va en tres o cuatro minutos. Pero hay gente que tiene una reacción que es mucho más seria. El dolor dura varias horas y hasta un día. Hay gente que se inflama y otros a los que se les forman ampollas. Entonces, la reacción de su cuerpo a este veneno son las ampollas. Su inocente caminata se convertiría en una pesadilla. Tenía urticaria, su rostro se inflamó y se le cerraron los ojos. Charles corrió a su casa a avisar a Rachel antes de ir a la sala de emergencias. ¿Rachel? A Annie le picaron hormigas de fuego. ¿Está hinchada? Tiene urticaria. Era obvio que Annie tenía una reacción alérgica, pero se puede manifestar de muchas maneras. Empieza sencillamente. Se siente calor o fiebre. E incluso la gente a veces siente que se morirá. El doctor Barry Paul es especialista en alergias. Les pican la palma de la mano, sienten hormigueos, se estornudan y tienen una congestión. Les pican los ojos y se hinchan hasta cerrarse. Su lengua se inflama y les cuesta respirar. El corazón se acelera y palpita más y se sienten débiles. Quizás se desmayen. E incluso, si no se los trata rápidamente, pueden morir. Pero Annie había sido picada antes. ¿Por qué reaccionaba así esta vez? Es un mito popular. La gente cree que si un insecto te pica, tendrás una reacción la primera vez. Uno puede tener un gen de enfermedades alérgicas que no se active hasta los 20, 30, 40 o cualquier edad. Cuando el gen se activa, se puede tener una reacción alérgica. No con la primera picadura, sino con la segunda o la tercera. Alrededor de 15.000 personas al año en los Estados Unidos tienen una reacción alérgica grave. Y quizás menos de 50 puedan llegar a morir. Con un tratamiento médico rápido, la condición puede revertirse. Le dieron dos inyecciones de epinefrina en ambas piernas. Trataron de darle una intravenosa y no encontraron la vena. Todo lo que le dieron fue la epinefrina. Annie se estaba recuperando esta vez. ¿Pero qué hay de futuros ataques? Llevamos benadryl y epinefrina a cada lugar que vamos. Y tomamos muchas precauciones. Hubo hormigas en casa. Es imposible escaparse de ellas. Es algo sobre lo que la tendremos que educar. Porque no siempre estamos con ella. Y hay otras opciones. Si se identifica a un individuo sensible a reacciones anafilácticas, se lo puede desensibilizar al insecto o al veneno al que es alérgico con inyecciones de pequeñas cantidades en un periodo de tiempo que lo desensibiliza al veneno. ¿La está tratando el doctor Paul? Mira esto, papá. Y no la han vuelto a picar. Tuvo dos picaduras. Solo eso, ¿no? Solo dos picaduras. Bueno, y una esta semana. Sí, una fue ayer y no tuvo reacción. Los insectos y los peces no tienen el monopolio en el juego de las picaduras. Hay un mamífero aún más extraño que pica, aunque a la gente le cueste creerlo. Si hace 10 años me lo hubieran dicho, habría creído que en realidad estaban bromeando. El maldito sí pica. Keith Payne salió en un viaje de pesca que terminó mal al encontrarse con una de las criaturas más extrañas de Australia, o acaso del mundo, un ornitorrinco. Me acerqué a él, pensé que estaba enfermo, y lo tomé como se toma un gato, de detrás del cuello. Lo levanté y miré su cuerpo y todo para ver si tenía alguna herida externa. No parecía haberla, se movía un poco. Lo regresé al agua y al soltarlo giró las patas traseras y me golpeó. Las dos espinas habían entrado a un ángulo de 90 grados en mi pierna y estaban tomando así mis dedos. El ornitorrinco escapó rápidamente y Keith se quedó con su dolor. En ese momento sentía un dolor instantáneo y terrible. No sabía nada de ese animal y no sabía si el veneno que me había inyectado iba a matarme o no. Por lo inusual de que un ornitorrinco pique, ningún hospital tenía registro de cómo tratarlo. La mano se había empezado a hinchar y a ponerse negra. La piel de la mano estaba muy tirante. Parecía una pelota de fútbol. La inflamación se había extendido a un lado de mi garganta. Tenía mucho miedo porque los doctores no sabían si iba a detenerse. La función del aguijón del macho es un misterio, aunque quizá lo use para pelear con otros machos. Keith no volverá a tocar un ornitorrinco. Aún sufre las secuelas. En diez días, mi brazo ya no estaba inflamado. Aún sentía dolor y tenía los dedos duros. Tardé un poco, quizá seis meses, en poder cerrar el puño. La ornitorrinco no se compara con nada que haya sufrido en mi vida. No aconsejaría a nadie que jugara con ornitorrinco, se los aseguro. Desde insectos a mamíferos, hay una sorprendente cantidad de criaturas capaces de picar. Algunas familiares, algunas bizarras, pero todas causan mucho dolor. Estas criaturas pasaron neones aferradas a sus armas y desarrollando venenos. Todo y todos los que se interpongan en su camino serán víctimas de su picadura. Espero que no sean ustedes.